Hola, ¿qué tal? ¿Aurora? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por venir. Cuéntame, ¿qué es lo que me comentaste? ¿Qué es lo que me contaste? ¿Qué me pediste? Mire, pues, especialmente por mi mamá, que nos hace falta pañales, medicamentos. Y pues ahorita con la enfermedad que le detectaron, pues mucho más apoyo necesito para ella. ¿Qué le detectaron? Cáncer. Cáncer. Sí, no más que allá no está. ¿Qué tipo de cáncer? Pues de colon. De colon. Ella es diabética, es impertenta. ¿Ha sido duro para ti? Demasiado. Más para mi hermana y para mí, porque somos las que estamos con ella. Tranquila. Tranquila. Sí, pues, sí, la verdad sí. ¿Te ayudas aquí a cuidar a Sixta? Sí, ella es la que se encarga de ella. Qué bueno. ¿Ella está consciente todavía? Sí. O sea, sí platica, convive. A veces, de repente, se le va y no captan bien bien, pero sí, a veces conoce, a veces no. ¿Qué necesitan? Pues, pañales. Pañales, es lo que más se consume, ¿no? El medicamento del azúcar, es la que le compras, ¿no? Deme un minuto, ahorita vengo. Mira, te traje aquí una dotación de pañales, voy a poner por acá. Te voy a dar esas cajas y te voy a dejar mil pesos para que le compres otras medicinas, ten. Muchísimas gracias. Yo hago lo que puedo, créeme lo que quisiera, darles todo lo que necesiten, porque eso es lo que me dice mi corazón, pero mi bolsillo es limitado y con mucho esfuerzo ayudo a mucha gente con un poquito. Yo fui la que le escribí y muchísimas gracias. Doña Sixta tiene 85 años, vive aquí en la colonia Chalchihuecan de nuestro puerto de Veracruz. Ella ya está grande, tiene varios padecimientos, tiene diabetes, es hipertensa y aparte tiene cáncer de colon. Así que vine a ayudarle a su familia, a sus hijas que la cuidan. Esto es Ángeles de los Abuelitos. Nos vemos en el próximo capítulo y los saluda a su amigo Pepín Ruiz. ¡Gracias!